Vengan mis cuates, vengan conmigo, que ando tomando por esa mujer Que sin motivo me ha traicionado, me ha abandonado por otro querer Ando tomando por esa ingrata, ando tomando por esa mujer Ando tomando para olvidarla, para olvidarme de su querer Vengan canciones, venga champaña, venga tequila, venga mezcal Vengan más copas, vengan amores, que es el remedio para olvidar Sigue tu vida, prieta de mi ala, anda con Dios y que te vaya bien En este mundo todo se paga, no ha de faltar quien te ofenda también Ando borracho, ando tomando, me tienes loco y no sé qué hacer Desde tu ausencia vivo vagando, ando perdido por tu querer Vengan canciones, venga champaña, venga tequila, venga mezcal Vengan más copas, vengan amores, que es el remedio para olvidar Que tienes tú, que me tienes enrujado Tal vez por eso, yo me siento enamorado Yo había pensado, con tu amor pasar el rato Pero comprendo, que yo estoy equivocado Yo ya no duermo, por estar pensando en ti Si yo te pierdo, yo sé bien que de sufrir Que tienes tú, que ya no puedo olvidarte Aunque no quieras, más y más siento adorarte Yo ya no duermo, por estar pensando en ti Si yo te pierdo, yo sé bien que de sufrir Que tienes tú, que ya no puedo olvidarte Aunque no quieras, más y más siento adorarte Flor del campo, qué hermosa la silla Dime quién tu hermosura te vio Eres obra divina del cielo Fue mi Dios el que a ti te formó Hace flores, mi Dios, muy bonitas Pero en ti la hermosura encerró No hay jardín que tenga florte iguales Más preciosa nunca he visto yo Flor del campo, reina de las flores Y en ti la hermosura encerró Y en mi huerto te voy a plantar Más preciosa, mi Dios, muy bonitas Porque alguno quisiera cortarte Noche y día te voy a cuidar Soy del campo y en el campo vivo Soy del campo y en el campo vivo Tan que bella en el campo nació Para mi florecita preciosa Para mi florecita preciosa A este mundo mi Dios te mandó Y en ti la hermosura encerró No hay jardín que tenga florecita preciosa El campo de lindos colores Y en si la llena del campo Y en ti la hermosura encerró Y en ti la hermosura encerró Y en ti la hermosura encerró El campo del campo Un avión que volar no podía Le soplé porque andaba muy bajo Le di fuerzas y más energía Ya se siente volando muy alto Quiere reer con desdén desde arriba Y se olvida del empujonazo Pero como no trae gasolina Qué bonito va a dar el trancazo Ese avión se falece contigo Porque vas a caer de picada Pa' burlarme cuando hayas caído Y reírme de tía carcajada Un avión que volar no podía Le pusieron sus alas plateadas Pues dijeron que así volaría Pero no le sirvieron de nada A ese avión yo le puse mis alas Y al sentirlas me dio dialetazos Como no están bien aseguradas Qué bonito va a dar el trancazo Ese avión se parece contigo Porque vas a caer de picada Pa' burlarme cuando hayas caído Y reírme de tía carcajada Estaban dos pajarillos en una rama Y a la cancion viendo Miranía, si tú me quieres No me hagas andar preinando Qué bonito par de ojitos A aquellos que estoy mirando Ay, ay, ay Adiós mi querer, chiquita yo ya me voy Mila mía, si estoy dormido te estoy mirando en el sueño Mila mía, si estoy despierto quisiera estarte abrazando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá Adiós mi querer, chiquita yo ya me voy Mila mía, si estoy dormido te estoy mirando en el sueño Mila mía, si estoy despierto quisiera estarte abrazando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá Adiós mi querer, chiquita yo ya me voy Yo no sé qué voy a hacer para conseguir mujer Que hoy me ponen a pensar Ahora que usan su chemis, yo las voy a confundir Con las de maternidad Qué demonios pensarán Todas las catrinas de hoy Que se ponen camisón Todo mundo va a decir Miren las que vienen ahí Ya darían su resbalo Si la cosa sigue igual No me caso con ninguna Yo mejor las mando a China Bueno, un cohete hasta la luna Si las mando hasta el infierno No, Satanás no admite ni una A mi novia la corté Al momento que la vi Que a la moda se vistió Yo la vi con su chemis Y me quise desmayar De la risa que me dio Si la cosa sigue igual No me caso con ninguna Yo mejor las mando a China Bueno, un cohete hasta la luna Si las mando hasta el infierno Satanás no admite ni una No me caso con ninguna Está fallando la vida Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin tener de qué agarrarme No sé qué le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo De un dolor que no se cura Y a la amargura Y a la amargura Me llego hasta el corazón ¿De qué me sirve que gozara Tu dulzura? Tu dulzura Si tu abandono Me ha llenado Me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado Ya es demasiado quejarme La voluntad de la vida Más y más me hace cobarde Más y más me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Más y más me hace cobarde Más y más me hace cobarde Ya la amargura Me llego hasta el corazón Más y más me hace cobarde ¿De qué me sirve que gozara Tu dulzura? Si tu abandono Me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado Ya es demasiado quejarme La voluntad de la vida, más y más me hace cobarde Me está matando esta pena, pero tengo que aguantarme ¿Cuántos lloran por despecho o beben por diversión? ¿Cuántos toman esta noche recordando un mal amor? Yo solo quiero brindar por una sola razón Por mi viejecita abuela, que no sabe de traición ¿Cuántas noches, madre mía, te desvelaste por mí? Permíteme en este día, seguir brindando por ti Es tu nombre entre mis labios, un santuario de oración Perdóname mis sagradios, oh madre del corazón Si no hay madre más que una ¿Cómo es posible? Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!